Sí, efectivamente yo sí creo que es necesario que los poderes judiciales incorporemos toda la tecnología en la tramitación judicial. El Departamento de Tecnologías de la Información en Costa Rica la semana entrante va a tener una celebración de los 35 años de la creación de ese departamento. Pero cuando uno era juez y escribía sus sentencias en una máquina de escribir, nos dotaron de computadoras. Pero era una computadora que nosotros ocupábamos como máquina de escribir, nada más que borrábamos ahí en la pantalla. Pero desde luego que eso nos aumentó la velocidad con que resolvíamos, porque no le teníamos que pasar eso a otro muchacho que la arreglaba y que la montaba, sino que ya lo hacíamos directamente. Eso ya es un avance. Y ahora es extraordinario lo que está pasando, porque lo cierto es que todos estos equipos se adaptan perfectamente a la labor jurisdiccional. Y yo sí creo que el Big Data y el Machine Learning y todas estas nuevas posibilidades de buscar información que son muy importantes y van a aumentar esa velocidad y la calidad con que el juez puede resolver. Desde luego que no vamos a tener las posibilidades que va a tener el juez robot, que va a buscar las sentencias parecidas que le van a ayudar a resolver en todo el mundo y en segundos. Pero nos va a aumentar, nos va a ayudar a nosotros. Sí, efectivamente, como las posibilidades de la informática, de las tecnologías de la información, nos acerca desde el momento en que se solicita algo hasta que se resuelve. Antes un asunto, usted lo hacía primero en borrador, luego se lo pasaba a un muchacho que se lo pasaba en limpio, luego lo revisaba, luego ya se pasaba en limpio, luego se lo entregaban a alguno de los muchachos que lo pasaba a una oficina que se llamaba de notificaciones. Después el notificador iba caminando a la oficina del abogado y se lo dejaba ahí. Esos son 5, 6, 7 pasos que se eliminan si usted directamente esa sentencia que hace en su computadora la envía directamente al correo electrónico del bufete al que le interesa el asunto. Entonces, esa eliminación de pasos aumenta la velocidad de respuesta. Todas las soluciones que nosotros hemos estado buscando para hacer mejor las cosas desde el punto de vista de la administración ya están resueltas en las otras empresas. Usted ve constantemente todos estos gurús de la información y de la gerencia y presentando los proyectos exitosos de cómo resuelven los problemas. Son problemas semejantes a los que nosotros tenemos y nosotros los despreciamos porque nosotros decimos que somos diferentes. Mentira. Manejar personal en una gran empresa, manejar personal en la empresa nuestra es igual. Manejar esos tiempos y medidas y lograr eficiencia y eficacia en la traminación, eliminar desperdicios, eliminar redundancias, pasos repetidos es igual allá que aquí.